El Cheque en Línea De hecho hoy vamos a jugar pero... Tengo que hacer estas cosas yo y después él y nosotros y vosotros, pero en fin, volvemos con un nuevo tutorial Cheque para que tú también lo sepas Sobre un programa que se usa mucho, más que nada para hacer intros y todo ello Cheque que se llama Cinema 4D Ya, lo voy a dejar obviamente en la descripción del video subido por mí con la contraseña que es así, niños Cheque, siempre que sube un archivo tiene un problema con la contraseña, bueno, lo voy a poner así, fuente La vamos a estar en el tamaño A cagar para que vea la gente como mierda se pone la contraseña que yo coloco ¿La contraseña cuál es? EW EW, así de simple, es así La E mayúscula y la W minúscula Eso es todo Así es la contraseña, niños No es nada más Por favor, Dios mío B Base 2 72 de tamaño Aceptar, mierda Así es la contraseña, pero minúscula, la W Pero nada, vamos ahora Ayo Los archivos van a estar en la descripción, Cheque Vamos a ir a Z Vamos a darle doble click Doble click como es común Y vamos a esperar que se instale A su frío de mierda Recuerden que si viene este video Ayúdenme, denle like Comentenlo Compártanlo Suscríbanse Denle favoritos ¿Qué más pueden hacer, Cheque? Comentar ¿Ya lo dije, cierto? Sí, al principio Aquí se viene Viola Entonces, vamos a esperar que se instale Lo que hace aquí en este momento Es, obviamente Recopilar todos los archivos Porque hace rato que no lo haría el programa Ya, esto lo está viendo la gente Cheque, ¿tú lo verás después? Sí, no hay problema Ya, así es que Bueno, aquí primero elegimos Idioma español Para que nosotros leamos Y entendamos lo que estamos O sea, instalando O lo que nos está pidiendo Bienvenido a un asistente de instalación Si no lo voy a traer Le damos a siguiente Ya Se metió un pelo en la boca, güey Por Dios ¿Aceptamos? Colocamos la contraseña La clave de instalación Va a estar también en la carpeta Por supuesto Y la contraseña Y la contraseña está acá En Influx Entonces, nuevamente Vamos a abrir el archivito Ya Y vamos a esperar Y vamos a esperar que instale Que vamos a ver después Chequearán Puede ser Oye, este programa que estás instalando Es para hacer la intro de tus videos en YouTube La mayoría de algunos videos Y hay algunos Y hay algunos Templates que están gratis Hay personas que Son diseñadores Entre comillas Gráficos O son Semidiseñadores gráficos Que hacen Digamos editables Y los ponen gratis En En Internet Por decirlo así Entonces yo descargué uno Para probar En realidad como se veía Y lo edité con Con lo mío Con musiquitas Las fases que uso yo Para mis letras Que son todas Obviamente sacadas de Internet Como siempre Y Porque sin Internet Uno no lo encuentra Muy bien Volvamos atrás otra vez Vamos a darle español Ok Siguiente Acepto Nos va a pedir la contraseña Ya la copiamos Recuerden que está aquí En instrucción Ya Le damos a siguiente Siguiente Por defecto Va a elegir Cheque la carpeta C Crear un icono de escritorio Le damos siguiente Instalón Este programa Niños Es para Tanto Sistemas De Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 O Windows Vista Si no me equivoco De 32 y 64 bits Así que no le van a tener Ningún problema Se demora un poco La humedita Pero Pero es lo de menos Así que Pero para eso Hay música Y hay que suene Un poquito Uno Oye Se me envía Yo el niño Para Para Lo Te lo voy a enviar Y una vez que me subas este video chiquito Vas a poder ver como se instala Crackera activa Y se coloca en español Porque al comienzo Está en inglés Ok No problemo Está instalando De hecho la instalación es muy rápida Lo que se demora un poco En descargar Y yo solo participo Ya Y después Como en mis videos Yo siempre gasta un video Un tutorial Para explicar bien Yo tengo un editable Para que el programa Se funcione Si sea Si no es necesario Como algunos programas Que vienen Que desafíen De internet De internet De internet De internet Y por eso igual Tengo los archivos Bien guardados Ahí En mi poder Y esos archivos Funcionan Así como Los juegos Que Tengo arriba También Y el juego Subió Vale Cachai Que Me llama la atención Porque Subo juegos Chequen Los descargan Pero solamente Un archivo Siempre caga Uno solo Del Radalev Command & Counter 3 Cago el archivo 130 De 132 Y del Command & Counter 4 Cago el 28 De 74 Así Caga uno solo Y dos veces Entonces Como que algo Es como cuando Estaba buscando Una partida De Aram Y Sion Se demoraba 5 segundos En salida Aunque el buen Era el 17 Se demoraba 5 segundos Y llevamos 32 minutos De partida De hecho Las mejores partidas Nos las grabamos En fin Vamos a bajar Este volumen Porque estoy Limpiando mi desorden Cheque no se escucha bien Ahí si Ya está casi listo Si quieren escuchar Toda esta música Yo estoy escuchando Niños Voy a dejar el link Aquí arriba Por aquí Por aquí Por aquí BJ Epsilon Oficia Con toda la música Electrónica Que coloco yo En la mayoría De mis videos Muy bien Falta poquito De los niños Va en Podríamos decir 99% Pero como ustedes Ven ahí Pueden ver Son varios archivos Que se copian Eso si Yo no recuerdo Muy bien Las recomendaciones Tu PC Por ejemplo Si le haces chique Pero yo no recuerdo Bien las recomendaciones Que pide Creo que pide 1 GB de RAM Si no me equivoco Lo mínimo Un procesador Un procesador Goal core De ojalá 2.5 Creo Ojalá De 2 GB De O sea De un disco duro Que tenga suficiente Ojalá 100 GB libres Para que no pese Tanto en la memoria física Un traje de video Si pide Ojalá Interna Sobre El GB Creo que no hay No recuerdo Pero es perna De 540 Lo mínimo Lo mínimo Te estoy hablando Lo mínimo De De 520 Creo Ya De 520 Te puede ir Arrastrándose Sobre la tierra ¿Cachai? Pero Te va Te va O sea Podés editar una letra Se te pixela El programa Se te pega Y vuelve a ir Y así va a andar Pero Te va Y Si se crea información Valores pueden cambiar Eliminar intención De alguno Ah verdad Que yo ya lo he instalado Lo he desinstalado Sí Vamos a ver Perfecto Muy bien Esto Lo que voy a hacer yo ahora Es muy importante Yo hice un producto No Muy bien Entonces Recuerden que La clave El número de serie O O la La llave de registro Por decirlo así O la serie de registro Está en introducción Ya En el Notepad de introducción Y para activar Vamos a hacer lo siguiente Bueno ahí dice Pese a instalar Descarga Sin embargo Antes de empezar a instalar Ejecutar el archivo Ya Te registro Y desea Ya perfecto Entonces En pocas palabras Lo que hay que hacer Ejecutar este archivo Ya Le vamos a dar a combinar Va a buscar un archivo similar Dentro de la carpeta Que ya tiene Y entre comillas Como que No se va a crackear Pero se va a sobreescribir Con un registro original El programa Entonces Eso quiere decir Que cuando ustedes Lo actualicen No les va a dar Ningún problema En que Lo detecte original Por decirlo así La página De Maxon Que son los creadores De este programa Entonces Ustedes ven ahí En el escritorio Hay un icono Que dice Cinema 4D R1464 Y el otro Que es normal Vamos a abrir El de 64 Va a cargar los plugins Ya Yo si no me equivoco Yo ya lo tengo En español Aquí Si Yo ya lo tengo En español Entonces Lo que vamos a hacer Dejenme acordarme Es lo siguiente A ver Comprobar Actualizaciones A ver Dejenme ver Si puedo volver atrás Ya miren Yo les voy a explicar Me olvidé de eso Lo que pasa Es que el registro Ya está en español Y hubo Todas las carpetas Registro Pero el registro Original Que queda en la tarjeta O sea En el disco duro Lo registra Como español Vamos a abrir Esta Esta tiene que estar En español Y bueno Si Si es el mismo Ya Lo que tienen que hacer Niños Es lo siguiente Cuando esté En inglés Por supuesto Acá arriba Le va a aparecer File Edit Todas las weas En inglés Le damos a Head No Le damos a Instalar Se actualizó Se ha actualizado Le damos a Instalar Eliminar Eliminar Si por supuesto Ya Algo se está actualizando La cosa Es muy simple Niños Vamos acá A donde dice Help Que sería en inglés Aquí dice ayuda Ya Vamos a Comprobar Check update Que sería ahí Comprobar actualizaciones Le damos a comprobar Se va a descargar Un parche automático O les va a decir Que hay un parche automático Y no me recuerdo Cuanto pesa Que es cerca de 100 megas Lo descargas Lo instalas Todo bien Se va a actualizar Se va a cerrar el programa Se va a volver a abrir Luego Vamos nuevamente A Help Nuevamente A Check Update Por segunda vez Y ahí les va a descargar Todos los archivos De documentación En traducción Ustedes simplemente Seleccionan O marcan El español Lo descargan Lo instalan Y también Y también va a pasar Lo mismo Se va a reiniciar Y todo lo demás Y deberían ustedes De tener El Cinema 4D En español Ahora Si tienen muchas dudas Recuerden Mensajitos Por la página De Youtube Cheque Y también Por Facebook Y por Twitter Recuerden que están Aquí arriba Los dos Uno y otro Uno y otro Así es que Vamos a esperar Que se instale Y yo necesito Que ustedes vean Que funciona La web Y nada Niños Agradecerle un montón A todos Ya somos 709 Personas Y eso que yo Prácticamente No subo Mucho 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 Coso de interés Podríamos decirlo Bien Bien hablando Como el culo Tutoriales Si Algunos Los que más tienen Reproducciones Son los tutoriales Algunos otros Que son de FIFA 14 Y Algunos otros videos Queda poquito Vamos Y aparte que ahora Con la pega Cheque Tu entenderás Por supuesto Por supuesto Cierto Así es que Nada Pero ahí Realicen mis videos Niños Denle like Comentenlo Compártanlo Suscríbanse Ayúdenme No se ha empezado Conmigo Muy bien La página oficial De Maxon De hecho Ustedes están viendo Aquí en este momento Con la risa El chique detrás Porque se burla De miel Wea Digamos El programa En si es original Ya ¿Cómo consigo yo Estas weas? No me pregunto Solamente Descarguenlo Y aprovechen ¿Ya? Así que Nada De hecho El Photoshop Puede hacer un tutorial También del Photoshop CC Estudio final Que es el que tengo yo Que es la wea Ya es lo máximo O por supuesto Salió Photoshop 12 No me estoy confundiendo No me estoy confundiendo Este es Sony Vegas Sony Vegas Pro 12 Que no lo puedo instalar En mi PC Porque no lo corre Pero el Photoshop CC Que es la última Versión de Photoshop Yo lo tengo Full Activado Así ya es como La última versión De un Saiyajin Wea Así ya Como lo máximo Y funciona Y funciona La raja No Así Funciona La raja Wea Y no me pregunten Como los consigo Lo único que tienen que hacer Es aprovechar De descargarlos Y cuando Que hagan los links Decirme a mi Y para revolverlos A resubir Muy bien Estoy instalando Un update Del BodyPaint 3D Está ahí Lo están viendo Yo lo estoy viendo Igual Eso es para Hacer las formas De hecho Voy a empezar A hacer tutoriales Del Cinema 4D Para que hagan Intro y todo Es complicado Por el tiempo Y para que ustedes Lo entiendan Cuando hacen una esfera Por ejemplo Y le quieren poner Como brillo En la esfera O como Colores resaltados Por ejemplo Simulamos una esfera Y la esfera Simulamos el sol Del lado izquierdo O por supuesto De la pantalla Yo estoy en este momento En mi lado izquierdo Ustedes lo van a ver En el lado derecho Del lado izquierdo Simulamos el sol Y la esfera Como es redonda Por supuesto Quieren que ustedes Solamente Haga un reflejo En una de las caras De la esfera Entonces Lo que es esto El BodyPaint 3D Es hacer que ustedes Hagan la forma Del reflejo De la luz Del supuesto solo No se si se entiende bien Ya pero es un hueveo De hecho es un hueveo O sea este No no Sobre todo Yo lo he visto Solo y me pierdo No bueno Sobre todo es un hueveo Cuando tu tienes que renderizar Porque al renderizar Si lo eliges En diferente Si lo eliges En video Conservar la combinación De colores de actor No lo vemos De hecho Imagínate que intento Cambiar los colores De Windows Está arraigada Ya entonces Va a pedir reiniciar Vamos a reiniciar El programa Ustedes están viendo Lo mismo que yo estoy viendo Estoy conectado a internet Por supuesto Y ustedes vieron Que se actualizó De la página Y se volvió a abrir Y no me va a decir Que no es original Así que Ahora lo está instalando Este es un programa De aquellos Pues bueno Esos que no te pueden faltar Si a ti te gustan Hacer intros Endings O hueitas Tan pequeñas Como colocarle humo O algún efecto 3D O una figura 3D Algo Tienes que tener El Cinema 4D Hay dos programas Igual Pero son más propios Este es como más Para el uso Al uso normal De una persona Para personas normales Para personas normales Tú puedes tener Millones de accesos Con este programa A ver Antes de cualquier persona Pero por supuesto Pero por supuesto Muy bien Mira acaba de instalarse Todo chique Y el programa Se va a volver a abrir Otra vez Cargando plugins Iniciando plugins Y se abrió Perfecto Entonces Mira ahora me salió Pantallazo La hueá no original Ja Imagina Entonces Le damos Nuevamente Recuerden Voy a recordar Por segunda vez Para aquellos que no pusieran Atención Al comienzo Porque la mayoría De los videos Siempre va al final De cómo descargar Y cómo queda La hueá Yo lo hago así De repente Va a estar en inglés La primera vez Esto lo instale Vamos a Help Que sería ayuda Vamos a Check Update O comprobar actualizaciones Que está en español Le damos a Check Update Va a comprobar Las actualizaciones Ya eso va a demorar Un poco de internet Que tengan Le va a decir Que hay una actualización Tal Ustedes la eligen La descargan La instalan Se va a reiniciar El programa Lo mismo que hizo ahora Luego Va a volver A iniciar Su programa Va a estar en inglés Todavía Porque la segunda Actualización Que vamos ahí mismo Help Que sería ayuda Check Update La segunda actualización Es la descarga De la traducción Y ustedes van a elegir Su país Que corresponda Un weón de afganistán Weón Descarga la weón De afganistán Y lo instalan Pero nosotros Como somos español Voy a instalar en español Vamos a cerrar el programa Yo acá tengo Un editable Que es un template De esta intro Que yo hice Bueno Que yo no hice Que yo copié en realidad Y que la edité A mi manera Ya para The Order 1886 Que es esa Ya Todo eso Algún buen samaritano Lo hizo con El Cinema 4D Entonces Yo tengo aquí El template Editable Ustedes le dan Simplemente doble clic El Cinema 4D Lo detecta como editable Y lo va a abrir Inmediatamente Para que vean Que es un weón gigante Miren todo lo que hay En el programa Para empezar De hecho aquí Está un poco pegado Porque estoy Mira Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Programas abiertos Al mismo tiempo Entonces Como decirle a mi computador Como darle un Un bajón Ya Entonces le damos Play Miren Ahí está El archivo Ya editado Está en En poligonales En polígonos Y todo lo demás Tiene estilo de cámara Estilo de todo Estilo de todo Entonces Si ustedes gustan Yo lo voy a dejar En la descripción Ustedes simplemente Ustedes le dan doble clic Perdón No están las letras De hecho se pegó A ese tope Si se pegó tanto la hueá Y ahí está Ahí están las letras Ustedes le dan doble clic A las letras dije Ya Ahí le dan un clic Y usted por ejemplo Lo puede editar De hecho mira Le puse el check update Y automáticamente Como yo ya lo descargué Ya lo tengo Me pide Cheque De hecho tú lo vas a ver Esto Ahí está El Spanish Language Pack Esas son digamos Las dos actualizaciones Que hay Le vamos a dar Instalar igual Para que se instale Pero es así Programillas Más inteligentes Entonces ahí Y ustedes borran Por ejemplo ¿Dónde está la hueá De la...? ¡Me perdí! Ahí está Básico Logopart Nombre Ahí está Ahí está ¡Oh, brígido! Mira, está entalando La hueá Ahora Dios mío ¿Dónde está la hueá? Entonces encuentras el programa Yo me la voy a dar A mi asiento Necesito hacer algo Bueno Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya, vaya Ya La cosa es que Vamos a... No A cerrar Vamos a esperar Que no sé Que guayse Ya vamos a template Otra vez Vamos a ir al template Que es un editable Cargando plugin Contorno Toda la mierda Esto Este editable Yo lo voy a dejar En la descripción Del video, ¿ya? Ahora El programa Yo me perdí directamente Porque está actualizando Ustedes simplemente A las letras ¿Ya? Le dan un click Les va a aparecer acá Digamos el texto Y ustedes simplemente Borran el texto Y coloquen por ejemplo Youtube Youtube intro ¿Ya? Eso sí Dependen de la base que usen Yo tengo acá la base 2 elegida Si por ejemplo Ustedes eligen otro tipo de base Que sea más pesado Que tenga muchas más dificultades Muchas más Formas Podríamos decirlo así Formas artísticas O de diferentes estilos Ya se va a demorar un poco más El programa en RAM Y regresar Por ejemplo Vamos a elegir The Fuset Que tengo yo The Fuset Es una Una base que ocupa Bastante Bastante memoria Y de hecho Ustedes van a ver Que lo voy a elegir Y se ve que ha pegado FF The Fuset Ahí está Mira ¿Cachai? Te damos a The Fuset Y se pegó Se pegó El toque Y de hecho Hay veces que se pega tanto Que el mismo programa Dice que no se puede usar La base Ya Ahí se despegó Pero No se No se Así es Muy bien Ese es el editable Que yo voy a dejar Y esto sería Niños El programa Cinema 4D Un pequeño tutorial No muy largo Ni muy corto Está como ahí En el entremedio Pero es para que Ustedes lo utilicen Y puedan Jugar con él Y hacer un poco Sus intros Y sus editables Y todo lo que Ustedes quieran hacer Y espero les sirva Recuerden Cualquier consulta que tengan Cualquier duda que tengan Me la tienen que hacer llegar A través de El mismo Youtube Los comentarios O a través de Facebook O Twitter No sé si el chico está ahí ¿El chico está ahí o no? Ah no, verdad Que dijo que ir al baño Así que nada Niños Recuerden Darle like Comentar Suscribir Compartir Añadir a favoritos Y esperemos Que les sirva Por supuesto A los niños Que estén bien Un saludo a ellos Adiós 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 Adiós